Solo dos casos, uno vía PCR y otro vía antígeno, fueron notificados ayer por parte del Sistema Epivigila del Ministerio de Salud para Magallanes, donde, en un hecho sin precedentes, ninguno correspondía a puntarenas. Hacia ayer, ambos casos notificados fueron a porvenir. Donde también se constató otra disminución fue en los casos activos, de los cuales se conoció que, actualmente, la región presenta 39 activos al SARS-CoV-2. Dichos casos están distribuidos con 19 pertenecientes a puntarenas, 4 en puerto natales y 12 casos en porvenir. El resto se distribuye en otras comunas o fueron notificados vía laboratorio. De esta forma, hasta la fecha, la región ha reportado 28.535 casos desde iniciada la pandemia. Nuevamente, se constató una positividad diaria que llegó a un 0,15%, siendo ajustada por Epivigila a un 0%, situación que se está transformando en una constante. En tanto, también continuó la disminución de la positividad acumulada, la cual registró un 1,02%. Por su parte, las muestras de PCRs analizados e informados durante la jornada de ayer alcanzaron los 670 exámenes. En tanto, a nivel de antígenos, se analizaron 93 muestras. Las positivas cifras respecto al COVID-19 y el buen avance del proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2, que mantiene a más del 90% de la población con su esquema completo, está comenzando a repercutir en un nivel de ocupación de personas hospitalizadas producto de la pandemia. Ayer se informó que se encontraban 298 personas internadas en la red público-privada de la región, de las cuales solo 12 correspondían a pacientes COVID positivo, lo que representa un 4% del total de personas hospitalizadas. A nivel UCI, son 28 las personas hospitalizadas, de las cuales 11 corresponden a pacientes internados a causa de la pandemia. Hacia ayer se pudo evidenciar una disponibilidad de 15 camas en cuidados intensivos a nivel regional, 3 de las cuales estaban en el Hospital Clínico Magallanes, 5 en el Hospital de Puerto Natales y 7 en la Clínica Red Salud. Por su parte, la UTI regional informó 11 personas internadas, de las cuales no se reportó si existía alguna a causa del COVID-19. Tratamiento intermedio en Magallanes dispuso de 14 camas en la red público-privada. Finalmente, el Servicio de Salud informó que hay 24 pacientes haciendo uso de soportes ventilatorios, dejando 19 de estos equipos disponibles, lo que representó un 52,7% de ocupación. En tanto, la ocupación de camas críticas regional alcanzó un 57,3%.